Cristo la tumba venció con gran poder el resucitó ha vencido ya la muerte y el dolor vida para siempre nuestro salvador ¿Dónde están tus plagas o muerte? ¿Dónde está tu destrucción sepulcro? ¿Dónde está tu destrucción sepulcro? De la muerte ya nos rescató con su sangre nos redimió Por cuanto por un hombre entró la muerte también por otro dentro la vida Porque si en Adán todos mueren en Jesucristo tendremos la vida ¿Dónde está tu destrucción sepulcro? ¿Dónde está tu destrucción sepulcro? De la muerte ya nos rescató con su sangre nos redimió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la tierra, en esta nueta mi amor, sé que si se destruyera, en gloria está la mansión. Me cambiaré, me cambiaré, porque yo voy a llorar de dicha y de paz. Me cambiaré, me cambiaré, de casa me cambiaré. Música La casa que tengo en el cielo, Jesús me la preparó. Allí viviré para siempre, así él me lo prometió. Música Me cambiaré, me cambiaré. Porque yo voy a llorar de dicha y de paz. Música Me cambiaré, me cambiaré. Música Hay un mensaje que a través de muchos siglos Música Ha llenado de esperanza el pecador. Música Que por su sangre nos comprara salvación. Música Cada día el hombre encuentra en Jesús. Música La respuesta a su gran necesidad. Música Música Y todo aquello que a Jesús no han venido. Música Van caminando en profunda oscuridad. Música Indistinguible es el mensaje de perdón. Música Por veinte siglos ha dado paz al pecador. Música Y aunque pasaran cien millones más de años. Música Ese mensaje es siempre nuevo al pecador. Música Hay un mensaje que a través de muchos siglos. Música Ha llenado de alegría el corazón. Música Ese mensaje de Jesús crucificado. Música Que por su sangre nos comprara salvación. Música Cada día el hombre encuentra en Jesús. Música La respuesta a su gran necesidad. Música Música Y todo aquello que a Jesús no han venido. Música Van caminando en profunda oscuridad. Música Indistinguible es el mensaje de perdón. Música Por veinte siglos ha dado paz al corazón. Música Y aunque pasaran cien millones más de años. Música Ese mensaje es siempre nuevo al corazón. Música 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 Música